El tráiler del documental Robin Williams, come inside my mind, Robin Williams ven a mi mente fue revelado hoy por el canal de cable HBO, el documental proveerá una mirada íntima a la vida y obra. The Williams, un maestro del escenario y la comedia y ganador de numerosos premios gracias a cintas como La Sociedad de los Poetas Muertos, Good Will Hunting, The Birdcage y Mrs. The Bedfire, entre otras.